El tiempo de la prehistoria es de aproximadamente 3 millones de años. La prehistoria se estudia a través de la arqueología. La arqueología trabaja en los yacimientos arqueológicos. Pero, ¿qué características tiene el ser humano para ser considerado como tal? La primera es el bipedismo, es decir, dejar de andar a cuatro patas para hacerlo con dos. La segunda característica es el pulgar oponible que daba la posibilidad de agarrar cosas. La tercera es el progresivo aumento de la capacidad craneal. Y finalmente el control del fuego que mejoró la alimentación. Los homínidos más antiguos son el australopithecus afarensis con 4,5 millones de años de antigüedad, el homo habilis con 2,3 millones de años, el homo erectus con 1,6 millones de años, el homo neandertalis con 300.000 años, y finalmente, el homo sapiens que tiene 120.000 años de antigüedad.